A continuación, comienza la definición, comienza, comienza el show de los penales. Laste fuerte su corazón también, querido Diego. Aguanten, corazones, aguanten, porque esto no será apto para cardíacos. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Allí va, se adelanta, tiró, gol, gol, primer disparo adentro. Ejecutó con frialdad y seguridad. Cuando un penal se patea así, el arquero tiene pocas chances. Griezmann se prepara para su penal. El arquero detiene el balón, ataja el penal, notable, magnífica respuesta del arquero. Estupendo el arquero. Le adivinó la intención y mostró unos reflejos impresionantes. Allí va, detuvo el penal. Gran respuesta del arquero. Ahí se acerca el segundo pateador. Tiró, el arquero. Otra vez el arquero, el arquero, el arquero. Magnífico Diego Latorre, la figura de la cancha es el arquero. Lo tiró fuera. Había engañado al arquero, pero le pegó muy mal. Se prepara para el tercer penal. Allí va el remate. Excelente el arquero, tapó el arquero. Otra vez el arquero, magnífico el número uno. Alianza Lima tiene la chance de ampliar la ventaja. Larga carrera, tiró, gol. El arquero, un costado, la pelota al otro. Gran definición. Barcelona tiene que convertir o se termina el partido. A ver si le da vida a su equipo con este penal. Ese penal fue el que definió el partido. Se ha terminado. Qué partido tan parejo. Mucha paridad. No hubo forma de romper el empate. Al final estuvieron más certeros en los penales.